0 a 0 fue para la ubicación del flaco Fernández que la recuperaba, había falta contra él Tiro libre que va a corresponder al conjunto de Plaza Colonia, lo hicieron rapidito La bocha para Rizzo, Rizzo viene entregando por bajo para la ubicación de Nicolás Oliveira Oliveira soltando sobre la izquierda para Camargo, Camargo tiene la pelota, se frenó Al ladito de él la está pidiendo el flaco Fernández, vino para el flaco El flaco enganchó, se mandó sobre la zurda, la tiró notable para Camargo, va a plaza Arranca Camargo, se viene el equipo patablanco por el medio, se va ubicando Dible Va a plaza con el centro hacia el área, atención que busca Diogo, Diogo va a girar, le va a dar ¡No, tiró, golazo! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! 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 ¡Gol de plaza del líder de Diogo! Apareció en el corazón del área del brasileño, el que siempre está Y la manda a guardar en exactamente 12 minutos del segundo tiempo Cuando la estaba pasando mal, el equipo patablanca anota la apertura Plaza es lo más alto de la apertura, Plaza quiere campeonato En jugada que se inició sobre la izquierda, la buscaron por intermedio de Dible que levantó el centro notable Recepcionó Diogo de surde, después definió de derecha, frente a la desesperada salida del golero Y venció Mejía, anotando el tanto el de la apertura, el que grita Plaza Colonia, el que grita Diogo, el que grita Espinel, el que grita Manta, el que grita el Chiqui García El que grita el patablanca, que es líder de la apertura más que nunca, Diogo Diogo el brasileño, Plaza 1, Frenixero El mejor momento de Frenix, llega el golpe de Plaza Colonia, el líder del campeonato que no la pasaba bien El centro de la izquierda, se libera notable Diogo de la marca, ante la salida en falso del zaguero que lo pierde Es Jonathan Toledo y el que no puede cerrar es Luciano Fuentes Definió con todo el arco a su favor y no tuvo nada que hacer Mejía Un gol que puede valer el partido Golazo de Cololó Gracias por ver el video